saludo mi gente hoy 20x hoy les voy a mostrar cómo instalar windows xp desde un usb y botear por el bios o 20x juegos tutoriales unboxing y reviews siempre estoy dispuesto a ayudarte y no olvides suscribirte a mi canal es bien importante para que recibas tutoriales betas y reviews así que lo primero que vamos a hacer es básicamente vamos a las descripciones de vídeo aquí vamos a tener un enlace vamos a descargar un programita que se llama win setup from usb aquí tengo la versión 1.7 pero puedes tener una versión más adelantada descarga la más actualizada en este caso estoy usando la 1.7 luego que la descargue vamos a abrirla y vamos a descomprimir la nuestro escritorio para mejor acceso por supuesto usted la puede poner donde usted guste después que no tenga problema para ubicarla así que este es el programista aquí aquí tenemos los dos enlaces 64 32 así que son los archivos los vamos a usar luego asumiendo que tienes el windows iso ya el windows xp iso la imagen vamos a coger y la vamos a abrir con winrar y la vamos a descomprimir por supuesto lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a ubicarla voy a poner en el escritorio y voy a crear un nuevo folder en el escritorio y le voy a llamar windows xp usted le puede llamar como guste pero es para referencias y no perderme así que ya tenemos la carpeta en el escritorio vamos a proceder a descomprimir la misma bueno y en lo que esto se descomprime vamos a preparar nuestro usb bien importante que tengamos usb por lo menos de dos gigas en adelante así que vamos a abrir el programita si tienes una versión 32 bits aquí te estoy a 32 bits va a usar la primera opción la segunda opción sería para computadoras como windows 10 windows 8 pero que sean de 64 bits así que lo vas a correr como administradores básicamente se te va a abrir esta opción cita aquí aquí vas a ubicar el usb que tiene que estás utilizando y luego le daba rm previsión cuando vi que es el mismo bien importante así que lo baja acá se te va a abrir otra ventanita así que lo que vas a hacer es que vas a seleccionar xp bar pf y luego va a seleccionar en tfs y luego boot as hdd esta opción y luego le vas a dar clic y ok y le das ok nuevamente y usted va a ver que su usb va a empezar a flachar y va a borrarse luego que ese procedimiento termina te va a salir un mensaje que ha sido borrado luego le vas a dar preparar drive así que le vas a dar aquí y bajado lo que hay así que le das ok y este proceso y este procedimiento puede tardar unos minutitos así que lo vas a dejar deja que trabaje por sí mismo así que darle su tiempito ok lo que vamos a hacer después de este proceso terminar vamos a cerrar esta opción aquí y lo que vamos a hacer es que se nos va a abrir esta ventanita que tenemos ya abierta y vamos a trabajar con esto ahora sólo que vamos a hacer que vamos a ubicar nuestra carpeta la que utilizamos originalmente que descomprimimos y la vamos a ubicar vamos a seleccionar nuestro windows xp nuestra imagen y le damos a aceptar el programa y luego de eso lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que darle text in key mew y le damos code este procedimiento puede tardar un poquito más de tiempo son como 15 minutos dependiendo del procedimiento de tu usb o el vidigo puede tardar algún tiempo ten paciencia que eventualmente va a funcionar bueno y cuando eventualmente se termine finalice te va a salir un mensaje donde dice job done y vas a cerrar el programa básicamente y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro usb aquí yo en el caso le voy a poner windows xp le voy a dar rename y le voy a llamar windows xp para cuando vaya a instalarlo no vaya a confundir los discos y vaya a formatear la instalación en vez de formatear el disco duro así que tengan mucho cuidado así que tan pronto estén dentro de esta carpeta van a ir directamente a esta carpeta y aquí en particular vamos a reemplazar esto ok eso lo que vamos a hacer es que vamos a abrir dos ventanitas aquí tenemos lo original y tenemos la del usb vamos a reemplazar con la imagen original todo todo lo que tenemos aquí lo vamos a reemplazar lo vamos a copiar y lo vamos a tirar otra vez aquí reemplace todo lo que esté aquí solamente en esta carpeta así que eso puede tardar unos minutitos así que paciencia luego que todo esto termine se puede tardar un poquito ustedes se vayan a un poquito de paciencia y eventualmente como 15 minutos dependiendo anyway tan pronto termine lo que va a hacer que va a sacar el usb va a aprender su ordenador y tiene que debutear por usb pero primero antes de debutear tiene que básicamente ir a las configuraciones del bios bien importante porque esta instalación solamente funciona con id mode si tienes una computadora que soporta windows xperia recuerda de que no puede estar en opciones nuevas de windows tiene que estar en legacy y tiene que estar en id bien importante de lo contrario el sistema no te va a reconocer el disco duro así que tienes que aquí en esta opción por ejemplo en esta computadora que es una acer aspire me da la opción básicamente donde yo voy a seleccionar id mode así que como antes no existía esto de legacy las opciones nuevas antes era una en los formatos nuevos del sistema operativo las computadoras suben directamente del bias anyway cuando termines con la configuración vas a salvarlo en el bias para que puedas instalarlo así que lo que vamos a hacer que vamos a botear f8 o f10 dependiendo de tu computadora boteas por el usb y básicamente cuando usted se te va a abrir una pantallita color azul y está clara verdosa lo que va a hacer que va a tener estas opciones por aquí es bien importante que hagas esto correctamente a lo contrario no te va a funcionar sólo que va a hacer es que vas a seleccionar el número 3 luego que todo este procedimiento la instalación termine vas a seleccionar el número 4 fin importante ok así que seleccionas el número 3 y básicamente vamos a entrar aquí y eventualmente lo que va a salir es ustedes se recuerdan como windows xp se instala la instalación original este procedimiento es bastante usted debe estar acostumbrado a esto usted tiene que tener cuidado en una cosa en particular cuando usted vaya a formatear usted tiene que tener mucho cuidado de no formatear su instalación o de lo contrario va a tener problemas al instalarlo usted va a tener que hacer este procedimiento nuevamente así que nada las opciones aquí que tenemos son las básicas vamos a instalar windows xp así que vamos a presionar enter luego nos va a salir este menú clásico vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar vamos a chequear las particiones que están disponibles ustedes tienen que tener cuidado recuerden lo que dije sobre no formatear aquí usted puede ver el nombre que yo le puse al USB que dice windows xp así que nada vamos a darle enter y l para formatear el disco duro en este caso yo use ntfs fast para que no se va a tardar a tanto y bueno básicamente este procedimiento puede tardar algunos cinco o seis minutos si usted tiene una computadora rápida se va a tardar mucho menos esta computadora es básicamente del 2009 es una netbook y trabaja fantástico la cuestión es que los sistemas operativos pues obviamente los nuevos no va a trabajar muy bien es una netbook la netbook no son muy rápidos así que básicamente este procedimiento puede tardar un poquito y lo que vamos a hacer es que básicamente cuando este procedimiento termine esto yo lo voy a explicar bien rápido es bien importante cabe destacar que cuando este proceso termine usted tiene que seleccionar la opción 4 y les voy a hablar porque si usted selecciona la opción usted no selecciona después que este procedimiento termine usted no selecciona ninguna opción lo que va a pasar es que va a botear por el disco duro y va a empezar a tratar de instalarse lo que va a pasar es que va a resultar en un error y usted va a tener que hacer todo el procedimiento otra vez así que tan pronto la computadora termine con el procedimiento el primer procedimiento usted lo que va a hacer es que va a seleccionar la opción 4 que va a ir y va a seleccionar second part of windows xp home y speed 3 en este campo en este caso está la versión eventualmente cuando instale usted tiene que poner el número de serial y todo y eventualmente cuando instale todo ese procedimiento yo perdí ese contenido lamentablemente pero usted va a ver la el welcome screen de instalación usted tiene que pasar por ese procedimiento anyway aquí ya como podemos ver en la computadora ya instaló todo el procedimiento ya yo me encargue de instalar los drivers y todo y esta computadora está fantásticamente trabajando con todos los drivers así que vamos aquí para ver las descripciones de esta computadora y como usted puede ver es una computadora con intel atom tiene un interato las computadoras que fueron diseñadas para para portables en aquellos momentos la netbook ya muerto ya con el tiempo me voy espero que te haya gustado este vídeo y si te gustó darle la manita arriba suscríbete a mi canal yo constantemente estoy subiendo vídeos de todo tipo de cosas de iphone de android y de juego y básicamente esta computadora la voy a preparar le voy a instalar uno que otro programa y después eventualmente va a ver si hago un review de la misma así que nada os 20x cierro sección y recuerda siempre suscribirte a mi canal así que cuídense mucho 820x cierro sección